Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grim y bienvenidos a un nuevo episodio de YouTube Explicado. Estábamos viendo Salad Fingers juntos chicos, estaba muy muy interesante. Desgraciadamente no pude subir video a Jersey, como muchos de ustedes saben, esta serie la suelo subir todos los viernes. Pero nada, ya viernes no pude y como compensación a eso chicos, o como un pequeño regalo que quiero hacerles, vamos a estar viendo dos videos hoy, si dos episodios Salad Fingers vamos a estar analizando hoy en lugar de uno. Dado que el episodio de hoy va a ser un poquito más largo porque vamos a ver dos videos en uno, no voy a estenderme mucho con la intro, vamos a pasar directamente a ver los videos y va a comenzar tan pronto me toco los pezones, y va a comenzar ahora. El episodio número 4 se llama Cueva, si, y comienza así. Hola, hoy voy a intentar encontrar Francia, porque siempre me he querido ir allí. No, 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 no. No, 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 no i've been thinking about you what have you been gathering today little sister really your body is so much fun i just want to give you a big stroke you've gone flat little sister and you're all gooey i shan't play with you again until you've had a wash have i been gifted a grubby tap i don't think i've ever laid fingers on one of those before oh how i dreamt of taps tap 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 oh i just want to marry all of you gorgeous taps okay what i'm seeing if you want to capture grimm do the same thing but i put a food at the end of the thread and it's enough how did i get in here time too i'm talking to you i'm telling you Espera para los dedos. ¿Qué es eso? No me gusta este juego. Creo que voy a ir a casa ahora. No. Lo siento ahora. Adiós, adiós. Lo siento. ¿Por qué me vas a sentir pena? No me gusta. ¿Para Charlie, por favor? ¿Para? 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 ¿To hay una gradeación cuando unーム de Condo? ¿Puedes estar aquí en cualquier momento? Es muy fácil. Te ves tan hermosa. Es tu gran día. Los invitados deberían estar aquí en cualquier momento. ¿Puedes estar aquí? Esa, ¿no? ¿Por qué? Parece que nuestro primer invitado ha llegado. ¿Puedes gustar algún confeccionario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo huele tu lodenberry crumble? Es simplemente delicioso, respondió Mabel. Debo decir que eres una joven joven joven. Me gustaría elegir a ti como mi nuevo jugador. ¡Oh, mira la ventana! Esa es una roca muy parecida en tu cuerpo. Pero se ve muy mal. Mi caja de roca se siente rompida. Esa es la traducción, después les explico, Gijoy. ¿Te gustaría algún púdeno de pez? No. 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 La verdad estoy muy tentado de saltar de detallito en detallito sin un orden adecuado entre ambos capítulos porque hubo varias cosas que me llamaron la atención, pero voy a intentar contenerme de eso y explicárselos paso por paso y capítulo por capítulo en orden más o menos. Primero que nada empezamos con el episodio número 4, si estás a las Fingers con una pequeña boina diciendo que quiere viajar hacia Francia. Pareciera el comienzo de un juego infantil clásico que haría un niño. Y mientras Sardar Fingers está jugando lo que ve es un niño, un niñito de apariencia extraña, escalofriante que lo está mirando desde lejos. Este niño le da miedo a Sardar Fingers y por lo tanto él decide no jugar más ese juego ese día. Esto yo siento que es la versión inversa de lo que ocurriría con un depredador sexual. Que qué es lo clásico que haría un depredador sexual, va a un lugar donde juega un niñito, va y lo mira al niñito jugando si, el niñito juega algo y el niñito como que lo percibe y le da miedo. Así que quizás esta es la manera de Sardar Fingers de escapar de eso, de interpretar que él no es el depredador sino que lo es el niñito y que él estaba jugando y que el niñito es el que quería algo más con él que él no deseaba. A su vez el niño que observamos es feo, es deforme, tiene los dientes filosos, se comunica con un grunido si, es algo realmente espantoso. Luego en la siguiente escena vemos como Sardar Fingers está en su casa nuevamente, si, oculto si, quizás oculto de este depredador, de este niñito, lo que sea, para jugar otra cosa, o estar más tranquilo o distraerse. Este, y en un momento sale una pequeña oruguita, si, que le dice Bordeaux, Bordeaux, no sé cómo se pronuncia pero es claramente un nombre francés. Y acá está el primer asunto de traducción que, no estoy en desacuerdo con la persona que lo tradujo igual le agradezco mucho por haber traducido, pero, por ejemplo, una parte dice dice, your body is so much fun, o sea, tu cuerpo es tan divertido y eso puede interpretarse de otras maneras, tu cuerpo es tan divertido. Y después dice, I just want to give you a big stroke. Y stroke no solamente quiere decir una caricia fuerte, también puede significar apretar algo o sacudir algo en una emoción sexual incluso. Dense cuenta que una vez que Sardar Fingers lo aprieta o lo que sea, queda sorprendido y ligeramente asqueado, dice, wow, te aplanaste todo y estás todo apegajoso, no voy a jugar con vos hasta que te bañes de nuevo. Lo cual puede indicar nuevamente a un depredador sexual que tuvo relaciones, si, con su víctima que se sacó las ganas ya de encima una vez que terminó con su víctima y ahora dice, estás todo apegajoso, estás todo aplanado, no me gustás, no voy a jugar con vos hasta que no te bañes. Indicando un desprecio posterior al acto sexual una vez que ya pudo satisfacer sus deseos más bajos. Obviamente es una interpretación libre esto, pero nada, a mí me grita, me dice gritos eso porque de repente tenemos un bichito con forma fálica y le dice, tu cuerpo es tan divertido, tengo ganas de apretarlo todo, lo destruye, lo aplasta, o sea, indicando que le hace daño en lo que está haciendo y de repente dice, estás todo apegajoso, ya no quiero jugar más con vos. Es como que me da lugar a esas interpretaciones a mí. Luego está este grifo de nuevo, esta canilla de nuevo atada a un hilo y es obviamente una trampa de este niño, este depredador, en cómo utilizan cosas o regalos o juguetes o dulces o lo que sea para atraer niños hacia ellos, usan como estas especies de cebos que en definitiva es eso, es una trampa que usan para atraer a los niños. Sarah Finger sale de su casa, de la seguridad de su casa y empieza a seguir este grifo hacia lo desconocido, como podría haber hecho un niño o niña engañado que vaya a ver a este depredador. Bueno, nuevamente pienso que es el punto de vista del depredador, sí, pero a través de los ojos inocentes de Sarah Fingers que siente que no es su culpa, hay que es al revés, porque justamente la personalidad de Sarah Fingers es inocente. Sarah Fingers nuevamente sueña con los grifos y lame uno de ellos en algo que es bastante perturbador y también ligeramente sexual, o capaz que mi mente está quemada. Ah, si alguien me pagará por las veces que diga sexual en este video. Sarah Fingers llega finalmente a un bosque oscuro, un lugar oscuro obviamente es donde los llevan, y su pierna se ve atrapada por una trampa de oso, esto que debería ocasionarle mucho dolor y que obviamente lo hace sangrar, simplemente lo sorprende e incluso le da placer en un momento. Sarah Fingers luego comienza a mover las manos a través de los barrotes. En una emoción un tanto extraña, sí, y ese movimiento que está haciendo Sarah Fingers se puede considerar un stroke, para que si no me podía explicar antes lo que era un stroke, eso es un stroke, lo que está haciendo Sarah Fingers ahí. Este niñito vuelve a aparecer frente a Sarah Fingers, tiene un corazón sangrante atrás de él, y se entienden dos palabras, y si bien se expresa en grunidos hay dos palabras muy claras, en una de ellas es wife y la otra creo que era now, o sea esposa y ahora. El niño se queda llorando cuando Sarah Fingers se va, se entristece, y Sarah Fingers se va montado en una canilla hacia la libertad. En cuanto al siguiente episodio, el número 5 de Sarah Fingers, quiero abrirles la cabeza a la posibilidad, sí, un tanto extraña, de que quizás Sarah Fingers no sea un hombre, sino que sea una mujer, o que por lo menos se ponga en papel de mujer por momentos. ¿Por qué estaría asumiendo sus géneros de esta manera? Piensen en el episodio anterior, en un momento en el cual sale leche de uno de los pezones, eso pudo haber sido fragmento de su imaginación o pudo haber sido real, pero en caso de que le estuviese saliendo leche, entonces indicaría que Sarah Fingers es una mujer. En el episodio número 5, en un momento está vestido con ropas de novia y se que este va a ser su gran día. Hay dos momentos determinantes que no están bien traducidos, o están bien traducidos, pero podrían tener otras interpretaciones en inglés. En otro momento lo traducen como que él está lleno, pero lo que dice en inglés es My tummy box feels broken. O sea, la cajita de mi pancita se siente rota. Esto puede indicar tranquilamente algún tipo de, no sé, algún instinto materno, aborto, o varias cosas, y dice que la cajita de su panza se siente rota. Es una interpretación rara para que se refiera a comida, quizás como estar lleno de comida. No suene a una expresión que alguien dice cuando está lleno, es una expresión que tiene que ver con aborto, justamente. Pero esto sería extraño, ¿cómo entra Hubert Converdale acá entonces? Que hasta ahora estamos interpretando como su alter ego, y quizás puede interpretarse como si fuese su marido, o otra cosa. No estoy muy seguro, estoy pensando todavía esta idea y voy a intentar que me ayuden para pensarla mejor. En todo caso, prepara este gran picnic si se comunica por teléfono, en un teléfono donde está roto. Es todo pretendido por Salafingers, es todo inventado por él de alguna manera. Por eso es tan perturbadora esta escena final. Salafingers tiende a hablar con estos seres que se encuentra, y tiende a interpretar a partir de los ruidos que hace, lo que dicen ellos. Incluso cuando viene esta nenita y no emite ningún sonido, o sonido alguno, cuando Salafingers le pregunta algo, también responde en lugar de ella. Entonces él habla y se responde por ella, pensando que es un fragmento más de su imaginación. Pero por el final, ella habla con Salafingers, le responde, hace un comentario chistoso. Esta nenita abandonada, que no sabemos de dónde viene, le dice, supongo que a él también le gustaban las cucharas. Esto asusta en sobremanera a Salafingers, lo perturba. Es la primera vez que alguien le responde con palabras, indicando que no es un fragmento de su imaginación, sino que es algo real, algo que no puede controlar. Salafingers está aislado en su mundo de fantasía, así que verse enfrentado con una interacción humana real, lo shockea y lo asusta. Al verse enfrentado con un elemento exterior a la vida que creó para él mismo, se da cuenta que no puede confrontarlo y se encierra en su casa asustado. Y no solo eso, también tengo motivos para creer que a esta niña Salafingers la mata, porque la escena final es una escena de ella, con la cara muchísimo más pálida y sin los ojos, con los ojos arrancados, indicando que alguien se lo sacó. Y diciendo, ¿qué pasa, señor Fingers? ¿No le gustan las palabras que salen de mi boca? Todo esto me da a entender que Salafingers, o quizás su alter ego, interpretado por Hubert, arrancó los ojos de la niña para que ella no pudiera observarlo más y luego la mató. Por eso está tan pálida y sangrienta y demás. Toda la experiencia final es totalmente traumática para Salafingers, que no puede hacer otra cosa que quedarse en un costadito de su casa y temblar. Muy bien chicos, estos fueron el episodio número 4 y 5 de Salafingers, la verdad que me dieron muchísimas cosas a pensar, este, nada, necesito su ayuda, necesito que abajo en los comentarios me pongan qué es lo que piensan ustedes al respecto de estos episodios o qué es lo que pudieron interpretar ustedes. Como siempre, si te gustó el video, compártelo a otras personas que estén tan mal de la cabeza como vos y como yo, tu like y tu compartir, más yo, muchísimo. Y si te gustó, dale un bitch trap, dale a ese like en la cara y suscríbete. Fue un par de hoy, The Grim Team. Y nos vemos la próxima chicos. Bye bye.